Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la parasha Besot Abraha. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el libro de Yehoshua, en el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 9. Llegamos a la última porción de este ciclo de la Torá, en la cual leemos los últimos dos capítulos del libro de Debarí y los primeros versos del libro de Yehoshua, contando además con la fortuna de hacer este estudio, en la última fiesta llamada Sheminiyat Zered, en la que tenemos la costumbre de leer los primeros versos del capítulo 1 de Bereshit y haciendo un enlace con el final de la Torá en Debarí y el principio en Bereshit, formando un círculo de conocimiento eterno y más profundo. Empecemos con los primeros versos de esta Aftarah. A contención, después de la muerte de Moshe, siervo de Yahvé, que Yahvé habló al Yehoshua, hijo de Nun, servidor de Moshe, diciendo, Mi siervo Moshe ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moshe había muerto y su legado no era fácil de continuar. ¿Alguna vez te has puesto a meditar acerca de lo que pudo haber sentido Yehoshua en esta situación? Él iba a continuar con la misión que empezó Moshe, el mismo al que le había sido dada autoridad de lo alto para enfrentarse al faraón, rey de Egipto, para abrir el mar en dos, que subió al monte Sinaí y habló cara a cara con el dueño de todas las cosas. Aquel Moshe que una y otra vez vio ejemplo, con su vida misma, de una voluntad y mansedumbre inigualable, en lo que corresponde a la fidelidad con su majestad. Es el Moshe en el que permaneció una vitalidad sin igual hasta la muerte, como dice la Escritura. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y una vez más, dice la Escritura acerca de él. Moshe tenía 120 años. Estaba lleno de vitalidad. Todo su vigor estaba intacto, con una visión 20-20. Él tenía en su humanidad mucho más que dar de sí, como podemos evidenciar. Pero su tiempo en la tierra se había completado. Ya era hora de reunirse con sus antepasados y que designara un nuevo líder sobre el pueblo. De hecho, aquí se dividió el liderazgo de Israel en dos. Uno espiritual con Eleazar, el sacerdote, y uno militar con Yehoshua, hijo de Nun. Este Yehoshua tenía la misión de hacer que el pueblo de Israel entrara a la tierra que Elohim prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Tarea que no era fácil, por dos razones de mucho peso. Una era que la tierra a la cual se dirigían estaba llena de gigantes, de guerreros, de enemigos, de ciudades amuralladas, entre muchas otras cosas. Y la otra razón era la obstinación del mismo pueblo, la rebeldía que caracterizó a los hijos de Israel, la cual Yehoshua ya conocía, pues éste había vivido una vida cerca de Moshe. Él siempre estuvo al servicio del hombre de Elohim. Y esto le daba un poco de ventaja en cuanto a saber cómo proceder ante la adversidad. Este último verso es muy usado por las religiones para engañar e ilusionar a las naciones con falsas doctrinas. Si bien es cierto que en este verso sí dice que Elohim entregará a todo lugar que pisen nuestros pies, esto no significa que al poner el pie en un carro nuevo, o en un terreno vacío, o a una muchacha para lo que pisen los pies sea propio. De eso no está hablando la escritura. Pero vemos a muchos enseñando que así se debe hacer, llevando al extravío y locura a muchos neófitos en la palabra, haciéndolos pasar vergüenza y quizá a endeudarse por una fe ficticia, lastimando sus almas al no ver respuesta del cielo. Todo lo que pise la plata de mis pies será mío. Todo esto, todo, por fe, por fe. Y este carro también será mío. Por fe. Bueno, ahora sí, ya que tengo mi lote, tengo mi carro, ahora voy por mi prometida, por mi esposa. Esto, amados, es lamentable, porque aquí mismo, si continuamos leyendo, nos da la verdadera razón de esta afirmación de su majestad. Yo he entregado, como lo había dicho a Moshe, todo lugar que pisare la planta de sus pies. Analicemos que la escritura hace primeramente una aclaración antes de dar la promesa. Como lo había dicho Elohim a Moshe. Es decir que esta es la confirmación de la promesa dada a Moshe y no son palabras nuevas y sin fundamento. Sigamos leyendo para tener mayor claridad a qué está haciendo referencia este texto. Todo lugar que pisare la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Así es, no es ir por el mundo pisando lotes vacíos para colonizarlos, declarando propios por la fe, o pisar a ese muchacho o esa muchacha de la congregación para que la promesa de obtener todo lo que se pisa sea propia. Es para heredar la tierra que fue prometida a nuestros padres. ¿Quién le dijo a usted que este lote está en venta? No señor, esto no está en venta, salga acá. ¿Otra vez te van pisando mis cosas? Que mío, tampoco está en venta el carro. La misión de Yehoshua era grande, hacer que los israelitas entraran a la tierra prometida. Y ya sabemos que su primer gran reto fue la conquista a Jericó, una conquista que se pudo realizar con estrategia de lo alto. Sí, hubo espías, hubo táctica, sin embargo el final se concretó pero con la ayuda del poderoso de Israel. En este siguiente verso vemos el consuelo y el ánimo que el Elohim le da a Yehoshua para esta gran misión. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. Esta frase es un estandarte en la vida del sucesor de Moshe. Su majestad estaría con él así como estuvo con Moshe. Y es que Yehoshua lo sabía muy bien. Él lo había visto con sus propios ojos. Cuando Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Yahvé hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahvé a Moshe cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el fobo en Yehoshua, hijo de Nú, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Yehoshua sabía en qué consistía el acompañamiento continuo del ojín. Él sabía que Moshe no hacía nada sin que Yahvé estuviera con él. Moshe respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En estos siguientes versos vemos la confirmación de la promesa a Israel y nos da un dato muy importante para nuestra vida como creyentes. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aquí en hebreo, donde dice Esfuérzate y sé valiente, dice Estas dos palabras las vamos a tener presente. Digan conmigo Esfuérzate y sé valiente, ya que están llenas de poder celestial. En el siguiente verso se repiten nuevamente, pero se le agregan dos palabras más. Leamos fracción por fracción en hebreo y su respectiva traducción al castellano. La palabra rak traduce solo. Tenemos a continuación nuestra frase, Esfuérzate y sé valiente. Y a continuación tenemos la palabra meod. Esta frase en las traducciones normalmente la traducen como Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aunque esta es una buena traducción, podemos sacar mucho más de ella. Pues la palabra meod no solo traduce muy, así como cuando decimos Toph meod. Muy bien. En el Shema aparece esta palabra conjugada y es muy interesante la variedad de traducciones que se le ha dado. Miremos desde el hebreo. Una vez hemos terminado de decir esta primera parte, sigue el verso 5, el cual dice así. Aquí está la palabra de mayor interés en este estudio, pues en las diferentes versiones bíblicas, esta palabra la traducen de diferentes formas. Unas versiones dicen con todas tus fuerzas, otras dicen con todos tus recursos, otras dicen con todos tus medios, pero realmente la palabra aquí es meod, que traduce muy, mucho, máximo, solo que al haber determinado esta traducción hubiera desentonado con la lírica del castellano y por eso se suelen poner sinónimos como fuerza, medios o recursos. Pero realmente a lo que hace referencia es amar a Donaito Elohim con todo tu muy, con todo tu máximo potencial, con todo lo que tengas, con todo lo tuyo. Con esto, claro, podemos decir que cuando la escritura dice en el libro de Joshua, Rakhazak Behemad, meod diría algo como solo esfuérzate y sé valiente con toda la capacidad de tus recursos, con todo lo tuyo, con todo tu máximo potencial. Ahora, veamos para qué Elohim nos pide ese máximo potencial. Para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso texto! Nuestro máximo potencial debe estar enfocado en cuidar de hacer conforme a toda la Torah, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda y así ser prosperados en todo lo que emprendamos. Esta es la fórmula secreta del pueblo de Israel para vivir en prosperidad delante de su majestad. Así como dijo Yeshua, Primero, nosotros nos ocupamos de los asuntos del Rey del Universo y Él se ocupa de sustentar nuestras vidas. Ahora, la parte donde dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se refiere específicamente a lo que emprendas según la voluntad de Elohim, pues tomemos en cuenta lo que venimos hablando sobre heredar la Tierra Prometida. Esa era la misión de Yehoshua y por lo cual Elohim le estaba otorgando ese secreto de éxito. Y así como Yehoshua en ese tiempo estaba siendo instruido para heredar la Tierra Prometida, nosotros en estos tiempos estamos siendo capacitados para heredar la Tierra Prometida, la Nueva Jerusalén. Eso es buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. ¿Qué nos pide Elohim? Solamente esforzarnos y ser valientes con todo nuestro máximo potencial en hacer la Torah, en guardar sus mandamientos, en hacerlo mejor. ¿Y qué mejor forma de empezar que en el nuevo ciclo del estudio de la Torah que empecemos la próxima semana? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahvé tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. En esta última frase nuevamente aparece la expresión esfuérzate y sé valiente, hazarte de más. Esta frase aparece tres veces en nueve versos. Es importante tenerla presente en nuestra vida. Amados, esforcémonos y seamos valientes, dando todo nuestro mayor potencial en este nuevo año de estudio de la Torah. Que nuestro Creador los guíe y los acompañe prosperando su camino en todo lo que emprenda. Muchas gracias por habernos acompañado semana tras semana en estos estudios de la Torah. Que Elohim los bendiga y los guarde. Shalom al Ejem. Shalom a todos. Sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashah. Esta semana estudiaremos la Parashah llamada Besot Abraha que traduce y esta es la bendición. Esta es la última porción de la Torah del año y la única porción de la Torah que no es leída específicamente en Shabbat. Se lee en Shemini Yatzeret y después se lee en la primera lía de la Parashah Bereshit conectando el final con el principio. Esto es totalmente profético y eterno. Esto es debido a la prefiguración mesiánica de las fiestas de otoño. Aprovechamos para decirte que tenemos videos sobre las fiestas en nuestro canal de YouTube. Te dejamos los links en el primer comentario de este video. La prefiguración del futuro de Israel con su Mashiach se devela en cada Mikra Kodesh en los llamados de su santidad, el Rey del Universo en estas últimas celebraciones. Ya lo hemos vivido, ya hemos llegado hasta aquí, nos hemos regocijado en nuestro Hacedor, su bondad se ha reflejado en nuestras vidas, hemos dado de lo que tenemos y hemos sido saciados con su Rúa. Su Majestad ha sido extremadamente bueno con nosotros en este año. ¡Qué bendito es nuestro Elohim al permitirnos estudiar esta parasha justo en estos tiempos festivos! Tiene todo que ver con nuestra redención. Yom Terúa hace referencia a la futura manifestación de Yeshua al sonido del Shufar que nos llamará diciendo El Gran Rey se acerca, nos acercamos a nuestro Rey. Yom Akhipurim es el día en que será quitada completamente nuestra naturaleza corruptible. Es por esa razón que mientras llega nuestro Creador hacemos el ejercicio de purificarnos al extremo para que un día no muy lejano seamos purificados al extremo por nuestro Elohim. Sukkot es la fiesta del regocijo. La fiesta más alegre. Habitamos siete días en cabañas recordando que nuestros antepasados vivieron en cabañas en el desierto y al mismo tiempo prefiguramos el mayor evento universal las bodas del Cordero donde el novio saldrá de su tálamo y desposará a Israel su novia en una boda eterna. Y luego sigue el octavo día que es una celebración aparte es un día diferente. aunque muchas personas digan que es el octavo día de Sukkot esta celebración no es el octavo día de Sukkot es una celebración aparte y cuando tenemos esto claro podemos celebrar con mayor regocijo pues el octavo día denota el tiempo de la eternidad el tiempo después de las bodas en donde las doce tribus de Israel entrarán por las puertas de la nueva Jerusalén y habitarán la ciudad de oro la conexión es clara amada familia en un día de Shemini Atzeret en donde prefiguramos la eternidad con su majestad en ese mismo día leemos la bendición que Moshe el hombre de Elohim pronunció sobre las tribus de Israel esas mismas tribus que entraremos a habitar en la eternidad el hecho de que en el día octavo leamos las bendiciones de las doce tribus y que el mismo día empecemos a estudiar el libro de Bereshit nos marca el futuro incorruptible pues como hemos estudiado la palabra Bereshit no traduce en el principio ni en un principio tampoco en principio la palabra Bereshit traduce en primicia Rashit en hebreo es primicia y en la primicia o por la primicia Elohim creó los cielos y la tierra la primicia es el primogénito de la creación este es Yeshua nuestro Mashiach Yeshua es el novio con el que pasaremos nuestra eternidad todo volverá a ser como al principio como en el Edén como Adán cuando no había pecado trayendo muerte trayendo corrupción a una creación incorruptible alejándonos de nuestro amado porque la paga del pecado es la muerte y no hay comunión entre la vida y la muerte Yeshua es el pan de vida Yeshua es la misma vida al estar con él seremos como en los tiempos de antaño como en el Miquedem en el lugar de la santidad suprema Amados ha llegado el tiempo de regocijarnos con la Torah dancemos en círculos ante la Torah viviente dancemos y cantemos con gran gozo danzando en círculos prefiguramos el enlace que tiene el ciclo del estudio de la Torah enlazando Besot Abraha con Bereshit enlazando el octavo día con el primer día de la creación enlazando la eternidad futura con la eternidad pasada enlazando nuestro final con el principio de los tiempos habitaremos con su majestad como su ser creado al principio de las eras hemos llegado hasta aquí no porque seamos los mejores hemos llegado hasta aquí porque su majestad nos ha mirado con gracia nos ha mirado con ojos de ternura revelando su gloria sobre nosotros hemos llegado hasta aquí por su voluntad suprema nuestra redención se la debemos toda a él regocíjate amado hermano en la presencia del rey de lo creado hemos llegado hasta aquí aún sin saber a qué tribu pertenecemos es imposible saberlo han pasado muchos años nosotros solo sabemos que el tiquete de entrada a la nueva jerusalén es creer con completa fe en yeshúa nuestro mesías y cumplir el contrato matrimonial cumplir con la torá aún sin saber de qué tribu somos sabemos que pertenecemos a una de ellas y cuando llegue el momento de entrar por una de esas sagradas puertas sabremos por cuál de ellas entrar que viva rubén y no muera aunque sean pocos sus números y digo esto de yehuda oye hoy a ve la voz de yehuda y restáuralo a su pueblo aunque sus propias manos luchen por él ayúdalo contra sus adversarios y de leví dijo que tutumín y turín sean con tu fiel a quien probaste en masá desafiaste en las aguas de merivá que dijo de su padre y su madre no los considero y a sus hermanos no los tomó en cuenta ignoró a sus propios hijos tus preceptos solamente observaron y guardaron tu alianza ellos enseñarán las leyes a yacob y tus instrucciones a israel te ofrecerán incienso para oler y ofrendas enteras en tu altar bendice ya ve su caudal y favorece sus empresas dales por la espalda a sus adversarios que no vuelvan a levantarse sus enemigos de viñamin dijo amado de llave reposa seguro a su lado él siempre lo protege mientras reposa entre sus hombres y de joseph dijo bendita de llave sea su tierra con abundancia del rocío del cielo y del abismo que yace abajo con el abundante producto del sol y la abundante cosecha de las lunas con lo mejor de las antiguas montañas y la abundancia de las colinas inmemoriales con la abundancia de la tierra y su plenitud y el favor de la presencia en la zarza que esto repose sobre la cabeza de joseph en la coronilla del escogido de sus hermanos como el primogénito de un toro en su majestad tiene astas como los cuernos de un toro salvaje con ella faja a los pueblos y a los confines de la tierra todos juntos estas son las miriadas de Efraín y estos son los millares de Menashe desde Bulún dijo gózate Sebulún en tus viajes e Izahar en tus carpas ellos invitan a sus parientes a la montaña donde ofrecen sacrificios de éxito porque sacaron las riquezas del mar y de las huestes ocultas la arena de Gat dijo bendito sea el que agranda a Gat reposado es él como un león para arrancar brazo y testa se escoge lo mejor porque allí está la porción del reverenciado capitán donde vienen las cabezas del pueblo él ejecutó los juicios de Yahvé y sus decisiones para Israel y de Dan dijo Dan es un cachorro de león que salta desde Bashán de Naftali dijo Naftali saciado de favores y lleno de bendición de Yahvé toma posesión del oeste y del sur de Asher dijo muy bendito de los hijos sea Asher que sea el favorito de sus hermanos que meta en aceite su pie que los gosnes de sus puertas sean de hierro y cobre y tu seguridad dure todos tus días oye Shurú no hay nadie como él que cabalga por el cielo para ayudarte por las nubes en su majestad el Elohim antiguo es un refugio un apoyo en los brazos eternos él expulsó a tus enemigos delante de ti por su mandato destruyan así Israel mora en seguridad imperturbado en la morada de Yaacov en una tierra de grano y vino bajo cielos que destilan rocíos oh feliz Israel quien es como tú un pueblo librado por Yahvé tu escudo protector tu triunfante espada tus enemigos vendrán arrastrándose ante ti y tú les pisarás la espalda regocíjate ante tu Hacedor póstrate en adoración si es necesario entrega tu vida delante del que te amó primero danza así como David danzaba que su Ruach a Kodesh se manifieste en tu vida nunca pero nunca dejes de agradecer por haberte llamado al lugar de su intimidad gracias Abba por abrir nuestros ojos a la obediencia a tus mandamientos gracias por este ciclo de estudio sé que este año creció un poco más por medio del conocimiento que viene de tu mano de poder permíteme seguir en tu presencia y ser la luz de las naciones que quieres que sea amados nos vemos en el nuevo ciclo de estudio renovaremos este programa hemos terminado con las curiosidades de la Parashah y ahora continuamos con las curiosidades de la Aftarah no te lo pierdas no olvides dejar un comentario y suscribirte para que no te pierdas nada de lo que publicamos si te gustó esta enseñanza considera compartirla con tus amigos y familiares Shalom Alegem y Haq Sameach ¡Oh que bien! ¿Aún no te has ido? antes de que te vayas permíteme darte esta información primero que todo te invitamos a que te suscribas a este canal es gratis también tenemos muchos pero muchos videos de estudios sobre las curiosidades de la Parashah de la Aftarah que es la lectura de los profetas cada sábado en la mañana tenemos estudios con nuestros pastores y ministros y tenemos mucho mucho más ¡Ajel! recuerda la palabra de la semana ¡Tienes razón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! También tenemos muchos videos para ayudar a los futuros padres con nombres hebreos para niños y niñas ¡Nombre hebreo para niños y niñas! Y no solo eso también tenemos mucha 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 música hebrea con subtítulos en hebreo fonética y español mejor dicho tenemos demasiado contenido de valor para ti y tu familia también nos encuentras en Facebook Instagram y TikTok y si todo esto es una bendición para tu vida y te nace hacer una donación lo puedes hacer si estás en Colombia puedes hacerla por Bank Colombia o Neki y si no estás en Colombia por Paypal Wizard Union o Zelle en el primer comentario de este video te dejamos toda la información muchas gracias y Shalom al Ejente gracias